Ayer y hoy mañana y siempre triunfal, el tango gira su cadencia sensual, y en esa magia seductora y febril hay un perfil intemporal. Es un secreto que se baila entre dos, una nostalgia que se viste de adiós, un pensamiento fatalmente abismal, como el amor, como el dolor de amar. Es el tango, una luz, una expiación, apostando a cara o cruz el corazón. Es la flor que más perfuma con olor a mi ciudad. Esto es tango, rombosor de mi sentir, y es tu aire, buenos aires, tu vivir. Es un pucho que consume tu ternura y mi emoción, porque el tango es sol de un herido pantoneón. Ayer y hoy mañana y siempre triunfal, el tango gira su cadencia sensual, y en esa magia seductora y febril hay un perfil intemporal. Es el tango, una luz, una expiación, apostando a cara o cruz el corazón. Es la flor que más perfuma con olor a mi ciudad. Esto es tango, rombosor de mi sentir, y es tu aire, buenos aires, tu vivir. Es un pucho que consume tu ternura y mi emoción, porque el tango es sol de un herido pantoneón.